Voy a empezar este cuadro que va a representar al sol con todas las explosiones. He preparado una tela con varios fondos y finalmente este fondo de color tierna siena tostada en una base acrílica, es el que va a permanecer. Sobre él voy a empezar a pintar con óleo. Utilizaré una mezcla de rojo de cadmio claro con siena tostada y como medio para pintar voy a utilizar líquido, que es una resina acrílica, una resina sintética. Empezaré manchando la tela con la mezcla de estos dos colores. Lo disuelvo bastante para poder manejar la pintura con facilidad. Voy a coger también otro tipo de pincel para salcho. Este tipo de pincel es un pelo de buey. Difumino todo el color que... que he ido situando, empezando a dar formas caprichosas a la aplicación del color, intentando que recuerde todas esas explosiones que imaginamos y sabemos hoy que tiene el sol. Desde el mismo lugar donde el color lo he aplicado, voy esparciéndolo y distribuyéndolo de una manera un poco caprichosa, situaré la luz en principio, en la parte superior de este círculo, para empezar a crear una sensación de volumen, aunque el sol todo es un puro foco de luz tremenda, yo voy a intentar representar esa luz, pero claro, también deseo darle un volumen y ese volumen lo conseguiré aplicando la luz en la parte superior y la oscuridad en la parte inferior del círculo, con lo cual iremos creando la sensación de una esfera luminosa poco a poco. Continuamos manchando el lienzo, ahora metemos un poquito de cambio oscuro por la parte inferior, nos ayudamos con otro pincel, humedeciéndolo para hacer el color. Gracias. 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 Gracias.